Gran asistencia de público, 20.000 personas, la mitad de Aurora, la mitad, un poquito más de la mitad de San José. El equipo orureño que formó con Lampe, Obando, Torrico, Fernández y Juárez, Cejas, Segovia, Reyes, Gómez, Bravo y Newman. El equipo orureño ya sabía que Strongs había ganado el clásico, por eso debía sumar para seguir como único líder del torneo. Y tenía la primera chance con este remate de Bravo, bien despejado por Dituro. Dituro, Ayala, Amador, León, Rodríguez, Cardoso, Lora, Robles, Castellón, Amarra y Díaz, el tridente ofensivo del señor Sassu, que logró una victoria realmente valiosísima ante la derrota de Guavirá en casa. A esta altura, a siete jornadas de la conclusión del campeonato, solo tres puntos separan a unos y a otros. A Aurora y a Guavirá en el tema del punto promedio. Un primer intento de Gamarra que volvía luego de cuatro partidos de suspensión. Y luego en esta distracción de la defensa llegaría el primero, centro de Bravo. El balón rebota en dos defensores, nadie toma la marca, llegaba libre para intentar empujarla a Torrico. Y el que sí la manda adentro es Marcelo Gómez. Otra vez goleador del torneo con nueve tantos, minuto treinta y el uno a cero. Luego intentó liquidarlo el equipo orureño que a pesar de la derrota de hoy, sigue siendo el mejor visitante de todos. En nueve partidos como visitante, cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. Este gol fue anulado a Santos Amador, dirigió el partido Luis Mancilla, que cobra fuera de lugar. Vamos a ver si en la reiteración se ve bien la posición. Sí, parece delante del arquero Amador. Y ese gol no subía al marcador, los reclamos para el juez de línea Humberto Paz. Y todo seguía nomás uno a cero, pero Aurora sabía que era un juego clave del día de hoy. Y así de carambola casi marcaba el empate. Muchísima suerte para el arquero Carlos Blanco. Buen resultado para Aurora, pero también para otros equipos que naturalmente no querían que se escape el equipo de San José de Oruro. Y eso favoreció mucho a aquellos que aspiran hoy a un premio en el torneo de la liga, y sobre todo a los que quieren ser campeones. Hasta aquí estaba perdiendo el equipo de Aurora, no sorprendía a nadie, porque el rendimiento de San José ha sido muy bueno como visitante. Sigue siendo el líder, más allá que tiene la misma cantidad de puntos que Stronger, sigue siendo el líder por diferencia de gol. Pero obviamente ya es más asfixiante, tiene problemas. Siempre que se le acerca el Tigre, el equipo de San José tiende a trastabillar. Y eso me parece que le ha ocurrido hoy día también. Aquí llega el gol del descuento, el gol del empate, en todo caso para Aurora, a través de Gamarra, 52 minutos habían transcurrido. Se fue con todo después de ese gol del empate el equipo de San José, arriesgaba todo San José. No le gusta que lo siga el Tigre al equipo Santo, prefiere cualquier equipo menos Stronger. Y obviamente quería ganarlo el partido para alejarse de Stronger, que en este caso estaba ya con la misma cantidad de puntos que ellos. Y no pudo finalmente concretarse, salvaba el equipo de Aurora, más de media distancia del equipo de San José. El partido estuvo abierto, pudo estar para cualquiera, quizás tuvo más ocasiones de ataque, incluso el equipo Santo. Aquí el ángulo jugaba para San José, o en contra de San José, luego el que es al volante con dos palos seguidos en el primer tiempo. Más para el equipo de Valdivieso, que jugará su próximo partido como local ante Bolívar. San José le quedan cinco como local, dos como visitante. Será local frente a Die Stronger, es el partido que puede decidir el título de este campeonato. Y cuando llegaba más San José, el que marcaba era Aurora, a través de Eduardo Vallecillos al minuto ochenta y uno. Cuarto gol del Español en el torneo que había ingresado en reemplazo de Gamarra, que marcó el uno a uno. Entonces así celebra la afición del equipo del pueblo, su quinta victoria en el campeonato. Todas jugando como local, la de hoy fue la cuarta derrota de este equipo de San José, que sigue teniendo la delantera más eficaz de todo el campeonato, con treinta goles convertidos en quince partidos. No importa cómo se gane, pero lo importante es sumar, sumar las tres y gracias a Dios se sumó. Se sumó contra un equipo que es San José, el puntero de la liga, pero creo que Aurora hizo los méritos para que los tres puntos se queden en casa. No, la verdad es que yo creo que los jugadores mostramos dentro de la cancha que peleamos por la camiseta de Aurora y conseguimos los tres puntos y es dedicado para toda la gente. Era una final para nosotros, donde no debíamos concentrar en ningún momento, pero la concentración hubo. Y está ahí y pagamos cargos. Nos tocó perder después de bastante fecha, pero nos vamos tranquilos por el rendimiento y tristes por el resultado. Nada, fue un centro y gracias al defensa que la dejó en la frontal del área, yo se la tuve que colocar a un lado y nada, el puerto no pudo hacer nada. Por ese gol, por darle la victoria y por seguir luchando en esto, el descenso es considerado la figura del partido. Muchas gracias y agradecerle a mi familia que está lejos y me da fuerza día a día para seguir aquí y vamos ahora a celebrarlo con todo el equipo.